Y menos 2X igual a 0. Y 3 elevado a Y. Menos 6 por 3 elevado a X igual a menos 9. Entonces yo cojo del tirón y despejo Y igual a 2X. ¿Vale? Y aquí donde pone Y no pongo Y, pongo 2X. ¿Vale? Y el menos 9 lo paso sumando. Entonces, 3 elevado a 2X es lo mismo que 3 elevado a 2 o 3 elevado a X elevado a 2. Mejor. Y aquí puedo hacer un cambio de variable. Que es 3 elevado a X igual a T, por ejemplo. Y me queda T cuadrado menos 6T más 9 igual a 0. De aquí T igual a... Y queda que la solución es 3. Porque eso da 0. ¿Vale? Y si 3 elevado a X es 3, que es 3 elevado a 1, X tiene que ser 1. ¿Ares? No, aX no. ¿Vale? AX no. Gracias.